Nosotros luego de varias reuniones, recorrido por el interior, la reunión que se hizo en Andalgalá, el sector resolvió que la figura para proponer a la Unión Cívica Radical como presidente del partido es la del diputado provincial Luis Fadel. Usted ya conoce la situación, ha sido presidente, ya ha estado al frente del partido. ¿Cómo ve este proceso de aquí a lo que va a ser hasta abril? Bueno, muy propio de los radicales, el debate y la cantidad de sectores internos que se han constituido. Así que lo que queda en estos días hasta el 3 de marzo es mucho diálogo entre los sectores internos de la Unión Cívica Radical donde entiendo que tenemos que llegar a un entendimiento y una lista de unidad donde se establezcan las nuevas autoridades partidarias para iniciar un año que va a ser especialmente difícil en donde se tienen que renovar las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Y para ese proceso electoral nosotros consideramos que la mejor figura que puede tener la función de conducir a la Unión Cívica Radical es la del diputado provincial Luis Fadel. La mayoría de las líneas han coincidido en que el objetivo es octubre, de aquí a octubre. Sin lugar a dudas, como organización política, la Unión Cívica Radical tiene en claro que el objetivo de la política es hacer una oferta al electorado de la provincia de Catamarca y de la República Argentina de quienes son los mejores hombres para poder administrar la provincia de Catamarca y la República Argentina también. Y en eso creemos tener las condiciones para encarar un proceso donde la Unión Cívica Radical sea la columna vertebral de un frente opositor que haga una oferta en la provincia de Catamarca y que volvamos a ser ejes de esa mayoría que Catamarca necesita para lograr el desarrollo de la educación, el desarrollo de la salud, tener una justicia independiente, tener una provincia productora que sea cuidadosa del medio ambiente, tener una minería transparente donde se vean reflejados los recursos que nos da la madre de la naturaleza vaya a satisfacer las necesidades de los ciudadanos catamarqueños. Uno de los temas va a ser dentro de los próximos días, en marzo, ya el llamado Extraordinarias y uno de los temas, lo ha dicho el propio Gobernador, es el tema de centrarse en la justicia. Bueno, esto es lo que salió por los medios. Nosotros estamos trabajando en distintos temas que hacen a la gestión pública y vamos a estar atentos a que envíen esos proyectos. Yo creo que esta iniciativa de mandar proyectos de reforma del Poder Judicial es el reconocimiento del fracaso de la política provincial respecto de la justicia. A ver, tener un ministro de Desarrollo Social que ha fallecido y que se encuentra impune, tener fiscales que están siendo procesados, tener en el día de hoy allanamientos a fiscalías por hechos de pornografía en las redes, habla a las claras de una falta de ejemplo que hay en quienes tienen responsabilidades de gobierno. Esto pasa por la falta de principios y valores que hagan que la administración pública sea un lugar decente y no estas barbaridades que están sucediendo. ¿Esperan que se dé el diálogo en el ámbito de la legislatura? ¿Que puedan ustedes plantear su postura? Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, lo que pasa es que en la práctica desde el gobierno, desde el oficialismo, las prácticas democráticas no son muy amigos de ellos sino son más amigos de la imposición de presentar, imponer y que salga por una mayoría automática pero eso me imagino que deben estar evaluando que no les da resultado porque en el caso de la justicia es clara las responsabilidades que tiene el oficialismo con lo que está pasando, el recorte presupuestario, la falta de confianza en el sistema judicial y la impunidad que hay en casos emblemáticos.